Sánchez llamó a Xi Jinping para él, él personalmente, llamó a este individuo para abrir China al proveedor que coló nada más y nada menos que 50 millones de mascarillas fake a Illa. Era el 17 de marzo de 2020, solo tres días después de que el gobierno decretase el estado de alarma y el confinamiento forzoso en toda España por la pandemia del COVID, Pedro Sánchez telefoneó a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, sobre la mesa, el desbloqueo de las compras masivas de material que estaba preparando España a través de diversos proveedores y que China se mostraba reace aceptar. Las gestiones de Sánchez, relata el exministro Salvador Illa en sus memorias, supusieron el cierre de un pedido de material sanitario en el que se incluían 500 millones de mascarillas. Exactamente la cantidad que, unos días más tarde, sería oficialmente adjudicada por 217 millones de euros a la firma FCS Select, del proveedor de sanidad, que le coló 50 millones de mascarillas defectuosas y ya nunca pidió la devolución de su importe al contratista, tal y como señala el Tribunal de Cuentas. La historia del mayor pelotazo económico que una empresa española haya dado en toda la pandemia lleva el nombre de FCS Select, la misma firma que ahora señala el PSOE en su denuncia contra la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Illa Illa, Illa Mascarilla, ¿no? Y toda la trama, toda la trama de Koldo Ábalos, por cierto, ha dimitido ya Armengol. Porque es que con esto que vamos tan rápido con todas las cosas, se nos ha olvidado que la tercera autoridad del Estado debería haberse ido a su casa hace unos días, pero se ha ido chupitos, ¿no? Por la noche, eso es lo que le gusta. Su chupitos como en el confinamiento. Exacto. Había referido a Illa, lo que me preocupa es que no veo que en Cataluña haya unos periodistas a pie de calle que le haga las preguntas que se tienen que hacer. Estamos viendo que aquí está Vito Quiles o Javier Negre, o sea, me refiero, hay medios de comunicación, evidentemente, que estamos ahí en plato, pero falta ese periodista a pie de calle que le haga la pregunta. Y en Cataluña, que yo sepa, salvo en noticias y este Javier Ríos que he comentado, falta esa persona, entonces creo que por eso Salvador Illa todavía mantiene una especie de pátina de limpieza, porque no tiene a nadie, o sea, yo creo que el problema de los medios de comunicación es más grave en Cataluña, que están todos submencionados y no hay medios independientes. Bueno, donde hay nacionalismo no hay libertad. Entonces, en Cataluña va a ser un lado, los medios de comunicación pasa lo que pasa. Pero, dicho eso, lo que estábamos hablando antes, cuando la ley no actúa, cuando hay impunidad, el delito crece y se mantiene. Entonces, pues tenemos una serie interrumpida de delitos en Cataluña, con los Puyol, que van a ser amnistiados, con Artur Mas y Maragal, no sé si os acordáis que el problema era el 3%, y no era el 3%, porque parece que era bastante más del tanto por ciento. Ahora, el tema de Illa, es decir, donde hay nacionalismo, y en concreto en Cataluña, donde ha habido impunidad, pues el delito se mantiene, crece, se reproduce, pero no termina de morir porque hay impunidad, porque no se aplica de forma tajante la ley. Fíjate, yo creo que en este caso, que es la corrupción del PSOE, y yo creo que a la cabeza con Pedro Sánchez, el problema que hay es que salen tantos nombres y tantas cosas a tanta velocidad, por eso decía yo lo darme en gol, ¿no? Ha dimitido ya, ya se nos ha olvidado lo darme en gol, y con Illa está pasando tres cuartos de lo mismo, porque va ahora mismo los medios, no hablo de Cataluña, hablo de cualquier medio, este mismo, a tal velocidad, por la información que se va generando, que se te olvida. Y entonces creo que es lo que está pasando con Illa, que la gente no se acuerda que Illa era el ministro de Sanidad, el que asumió todo, el que puso a Fernando Simón al frente de todo, el que prohibió que nadie se fabricase una mascarilla en casa, porque él quería tener el monopolio de la compra, el que intentaba evitar que las comunidades autónomas tuviesen esa libertad para intentar acceder al mercado, para proteger, ¿no? Y Illa se conoce, es que hay respiradores que no funcionaban, mascarillas, test. El problema es que en esa vorágine que estamos, claro, ¿de quién hablas? ¿De Coldo, de Illa, de Armengol, de Ábalos? Estamos saturados. Es que no te da el tiempo de programa. En cualquier caso rompe, desgarra el alma comprobar que mientras que nos tenían secuestrados ilegalmente en nuestra casa, lo que se dedicaban a hacer esta panda de golfos, de golfas y de golfes. Totalmente. Y eso además agrava el delito, ¿no? Porque precisamente además de enriquecerse, o la fundada sospecha social que hay de que se han enriquecido, además ha sido a costa de vidas. Es que es más, en fin, hiriente, más miserable, más ruin el delito, ¿no? Y esa es la fundada sospecha social que hay, porque resulta que se dan contratos a empresas que no tenían actividad o que su actividad era completamente distinta o que no tenían un volumen de negocio para nada que indicase que tenían una capacidad logística para poder... Y evidentemente luego, pues efectivamente se han visto que el material que traían pues era defectuoso, que hay material que no aparece, que... O sea, de todo, ¿no? Hay de todo. Y además que lo hemos pagado con nuestro dinero, naturalmente. Hay demasiados viajes a la República Dominicana. Demasiados. Es lo que te digo. Hay algo. Y en Falcon, ¿eh? Porque, vale, en el momento de pandemia, retrotraigámonos, todos estábamos sorprendidos, había una gran incertidumbre, te puede pasar que intentes comprar unas mascarillas, sean defectuosas, pero ahí lo que tienes que hacernos es lo que hizo Armer Ungol, que es almacenarlas y callarte, y pagarlas, sino devolverlas a reclamar. Eso te podía suceder. Pero es que yo creo que esta trama es mucho más. Porque, claro, ahí está la República Dominicana. Cuando sepamos qué es lo que hay en la República Dominicana, habremos dado con la punta al iceberg. Y además estás diciendo viajes en Falcon, que la clave es que el Falcon solo mueve presidencia del gobierno. Viajes en Falcon. El Falcon fue a República Dominicana. ¿A qué? A ver, yo discrepo de que se le podían haber colado. Se puede decir eso si no se tiene en cuenta de que hay constancia que había empresarios que tenían mascarillas buenas, mejores y más baratas en las fechas en las que estaban comprando esas mascarillas defectuosas y carísimas. Porque hay que recordar que encima seis o diez veces más calas. O sea, evidentemente, si estás pagando un sobreprecio es porque alguien está pillando. También me gustaría comentar, dejar una pregunta retórica, hablando de Illa, ¿qué va a pasar en las elecciones catalanas? ¿Alguno de esos partidos independentistas y ahí, pues, desde las CUP, a los comunes, a Esquerra, a los de Junts, va a sacar el tema de la supuesta corrupción de Illa? Hombre, claro, se van a matar entre ellos. ¿Tú crees? Esquerra quiere tener la presidencia. Claro, es que es un tema interesante, pero al mismo tiempo son socios. Yo me atrevo a pronosticar que van a ocultar ese tema. Porque lo lógico sería, como tú estás diciendo, ir a la yugular. Pero es que, al fin y al cabo, son socios. Entonces, no les conviene. Y yo creo que ese va a ser un aspecto central. Si va a haber un silencio mediático sobre la supuesta, porque de momento supuesta, corrupción de Illa, o va a entrar de lleno en la campaña electoral. Bueno, yo creo que al final, Aragonés, o quien sea el candidato a Esquerra, quiere ser presidente. Junts quiere que sea Puigdemont. El PSC quiere que sea Illa. Y yo creo que la política no tiene piedad. Y que determinadas asociaciones se rompen cuando lo que se habla es del poder. Será interesante comprobarlo. Es que la propia convocatoria anticipada de elecciones es un cálculo de Esquerra Republicana, precisamente, para intentar adelantar a Junts. Clarísimamente. Es decir, ahí hay un tema de tener el poder, de ser el presidente de la Generalidad, que claramente ha determinado esas elecciones anticipadas. Y eso indica... Bueno, pues, si es que entre gente que comete delitos, es decir, hay asociaciones de malhechores, pero luego entre los propios malhechores, entre las propias mafias de narcotraficantes, se matan entre ellos para alcanzar el poder. Todos trafican con lo mismo, todos tienen la misma corrupción, pero se matan entre ellos por el poder. Esto es una asociación de malhechores que han cometido delitos, han malversado, es decir, les une un interés económico, les une un interés de alcanzar el poder, pero en un momento determinado, yo quiero ser el primero, y pues bueno, como en cualquier trama de narcotráfico, pues los capos se intentan matar entre ellos para ver quién alcanza el poder, o captar la red. Pero, por ejemplo, con esto que estabais diciendo de suministro de mascarillas, yo siempre me pregunté en la pandemia, decir, pero si aquí tenemos el mayor grupo textil, probablemente del mundo, que es Inditex, que no era capaz inmediatamente, inmediatamente, pero ya tienes la respuesta, ¿no? De generar mascarillas para evitar... Capacidad tiene, sin duda. Para evitar muertes. No, no le cuesta nada a una empresa que se dedica así al textil. Es que Illa, recordad, que Illa lo primero que hace es centralizar todas las compras de material sanitario. Esa es la clave de lo que estamos hablando. Pero serio, es una corrupción brutal, porque es una supuesta corrupción brutal, porque estaría trincando el dinero, pero a costa de generar muertes. Sí, sí, de generar muertes. Si me permitís, desde luego, todos los que pretenden quitarle la Generalitat a Illa lo tienen a huevo, porque desde luego la gestión que ha hecho con el dinero en el tema de la pandemia, como decir, bueno, es que si él ha hecho mal aquí, imagínate con el presupuesto de la Generalitat.